Música 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 Ahí está la amigaども comerciando Música Uno de los bailadores Por muchos tiempos La familia Agualip La familia Matias La tía Belena ahí que veíamos ayer siempre organizar el baile del Cortés, ahora ha vuelto con el de a caballo ustedes se recordarán de esto de mucho tiempo estuvo el Cortés los integrantes montados a caballo para días específicos el Cortés el Cortés el Cortés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!